buenas tardes a todos vamos a jugar un poquito a demon souls voy a estar una hora hora y media de acuerdo voy a bajar el juego así un poquillo el volumen ahora le subo inmediatamente voy a enfrentarme a un jodido dios voy a ir a por el dios dragón porque me han dicho que esta vez no me han dicho nada no lo he consultado con amigos para no molestar a la gente no molestar a la gente con mis cosas de noob, beta mail estúpido que no sabe jugar un maldito juego y no sabe consultarlo en internet he consultado en internet solo un poco como era el dios dragón que nivel se necesitaba y al parecer ante cualquier nivel ya puedes enfrentarte al dios dragón así que Sanduro mira ya la carátula del retrato de Sanduro ya es bastante épico es bastante como decirlo un poco ya se puede saber como es subo un poco el volumen y vamos a enfrentarnos en estado de alma no vamos a resucitar ni vamos a intentar ser la gran hostia vamos a ir poco a poco para ver como funciona el dios dragón al parecer lo único que hay que hacer es esquivar sus golpes y posteriormente ir derribando los obstáculos que se encuentran en el mapa que son como columnas derruidas hay que destruirlas con la espada piedra reina de la torre no, era aquí en el segundo nivel vamos a ver como podemos enfrentarnos a esto asesino de dioses vamos a asesinar a un dios vamos a asesinar a un maldito dios porque somos jodido Alfredo Duro Alfredo Duro no es un puto dios ¿vale? pero tampoco es un mortal no os confundáis Alfredo Duro es algo superior es una deidad cósmica es algo más allá de una deidad cósmica es algo que no se puede explicar mediante la imaginación humana Alfredo Duro es un ser lopecraftiano que puede derrotar a un simple dios dragón ¿un dios dragón? ¿qué coño es un puto dios dragón comparado con Alfredo Duro? ¿por qué ahora soy azul? don't stop me now let us go este dragón Citox ¿Qué? Creo que te puedes guiar un poco Por los ojos Ya que cuando los tiene amarillos Y mira hacia otro lado No es como que no te detecta Simplemente está alerta Ahora si dejamos que vaya para allá Hostia que mal rollo que da El puto dragón este No pasa nada En estado alma podemos morir Todas las veces que sea necesario Vamos a intentar Ir con calma Saber como podemos ir destruyendo Las barricadas Podríamos llamarlo A las columnas que están ahí derruidas Ir destruyendo los obstáculos Y ver que nos dé para el final del mapa Del nivel Para derrotar A este dios No sé por qué ahora es azul Siempre ha sido azul O es porque llevo ropa especial No lo sé Un momento Vale, lo he dejado todo en el nexo Vale, perfecto Esto es justo Lo que yo busco Ok El dios dragón Vamos a escondernos Vamos a intentar que no nos vea No se ha visto ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué diantres! Está más fuerte que Giorgio Está más fuerte que El señor Jordi Wild Vale Siempre me pilla No sé por qué ¿What? Vamos 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 a irnos aquí Llevamos vida Creo que podemos Hacer otra conjura De esta Es otro milagro Vale Si te quedas Creo que aquí No te ve No sé cómo funciona Este jefe todavía No sé si es porque Te detecta con la mirada Ni puta idea Niño Corre, corre Ok, ok, ok A ver Vamos A planificar Esto un poquito más Vamos a Ser conscientes De De lo que está sucediendo A ver Me detecta Eso es obvio Sin embargo El factor de detención Cómo funciona El hecho de que me detecte Porque tiene ojos Creo que va por los ojos No lo sé muy bien Pero como que parece Que va por los ojos Cuando tiene los ojos amarillos Es que está simplemente alerta Pero cuando tienes Cuando tiene los ojos rojos Es cuando te va a atacar Vale Habrá que hacer un ataque Efectivamente Aquí podemos Aprovechar Ha vuelto a atacar aquí Y quita toda la vida Y quita toda la vida Depende Cómo te dé También Te quita La vida Parcialmente O en su totalidad Así que hay que ir Con bastante cuidado Y solo lo que estoy Haciendo aquí Es Una pequeña Un pequeño experimento Para ver cómo funciona Este jefe Si ataca mucho Ataca poco Cómo ataca Cuando Ataca Ese tipo de cosas Para ir pillándole El truco Está fuertísimo Se ha pasado Con el gym Este Este jefe Se ha pasado En el gym Vale Vamos a ver También su patrón De ataque un poco Tienes que apartarte Bastante Va él Destruyendo también Las Columnas Me he atascado aquí Entre los dedos Ok Ahí me ha destruido Totalmente A ver Que tengo el móvil No sé si nos mando Mensaje O qué cojones Ok Ok Cuidado a ver Como ha leído Después de Respondo Ok 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 Más tarde Le respondo aquí A mi colega De guiñes Se ha mandado Que van a hacer un concierto En un bar Después le contesto Ok La cosa va a ser Creo Que él destruye Que él destruye Los pilares Que se ponen En medio del camino Que supone un obstáculo Para nuestro héroe Alfredo Duro Y por lo tanto Va a ser difícil Va a ser difícil Quitarlos nosotros O los del camino Y él nos puede ayudar Podemos provocar Que haga un ataque Que lance un ataque Con uno de sus vigorosos puños Es que está fuerte O sea Que hay unos bajones De FPS Impresionantes Pero Porque estamos aquí En Playstation Uh Ok Más o menos Lo he pillado Ahora Ahora aquí Uh Estoy Estoy levitando Vamos a ver Cuánto deja De separación Vale Hay que tener cuidado Con A ver A ver A ver Hace Como un área De espacio seguro Entre ambas manos Entre el puño Que lanza Porque lanza un puño Y con la otra mano Lo que hace es agarrar Agarra el terreno Agarra el suelo Y no sé si Eso será Un sitio seguro O será Un sitio En el que recibes daño Porque no me interesa Recibir daño Con este jefe Ya que Es un daño Muy agresivo Es un daño Muy potente Y te quita Toda la vida Te quita Casi toda la vida De un golpe Así que hay que Procurar No recibir Ni un solo golpe Aquí ha destruido Parte del escenario Vale 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 Su ataque Se retrasa un poco Tengo ganas De verle Los pies O sea Que Es humanoide Este dragón Este Dios dragón Tiene forma humana Menos las alas Y la cabeza El resto Es un humano Vale Acabo de destruir esto La mano La quita Vamos 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 Ahora que ha quitado la mano Bien No veo ningún sonido Que anticipe Igual por tiempo Igual como que Quita la mano Durante un segundo Y medio Por ahí Y podría hacerlo así Mediante el tiempo Pero ni un solo Segundo Perdón No hay ni un solo sonido Que anticipe Que va a atacar Con Con la mano Que va a agarrar Y es lo que me preocupa Porque es Con lo que Me mata Finalmente Vale Vale Si vamos Dándonos cuenta De como Funciona esto Vamos a ver Ha quitado los escombros Y a ver si ahora Quita la mano Vamos a dar una voltereta Vale ¿Ves? Con las volteretas Nos salvamos del daño Vamos Bueno Bueno depende también Donde pille Hierba de la luna Y esto es Uff ¿Qué es esto? Coño Evangelion Vale Este parece un lugar seguro En el que vamos a intentar Curarnos Otra vez Vale Esto Tiene pinta Es una catapulta sagrada A lo Evangelion Esto es como ¿Cómo se llamaba en Evangelion Esto? La flecha O el asta De De un ser Bíblico ¿No? A ver Proyectil A ver A ver Hostia ¡Oh! ¡Alfredo! ¡Flero! Ok Ahora abre un paso aquí Hostia Le hemos quitado A mitad de la vida ¿Cómo se? Vamos ¡Oh! A ver ¿Esa es la flecha? Le ha impactado Totalmente En el corazón Por eso está tan afectado Ojos efímeros Vale Esta es una zona segura También Ataca Vamos a ver Cómo reacciona Está como paralizado Por el ataque Vale Es un dragón Es un dragón Escupe fuego Me lo veía venir Desde luego Es el ataque Que más me venía A venir Ahora Porque Es un dragón O sea Los dragones Escupe fuego Vale Vale Esto está muy pillado Esto tiene pinta De ser un jefe El cual En vez de derrotar Mediante ataques Como todos los que habíamos derrotado Hasta ahora Creo Este se derrota Mediante Factores externos Y me recuerda Y me recuerda muchísimo Evangelion O parece casi Algo bíblico Con la lanza Hay que clavarle la lanza En el corazón Y después rematarle Bastante Bastante épico Muy bíblico Así que vamos a Intentar que Alfredo Duro Se convierta por fin En su destino En un asesino De dragones En un asesino De dioses No solo de dragones De dioses Aquí destruye Este bajón De FPS Se debe a la cantidad De partículas Que soporta La Playstation 3 Muy bien Hemos esquivado El golpe Lo ha destruido Ok Ha destruido Los obstáculos Esquivamos Perfecto Y hemos llegado Ya a la parte Hemos llegado Totalmente sanos Y salvos A la parte De la flecha Vamos a ver Otra vez La cinemática Porque es Bíblico En vez de sangre Tiene magma En su cuerpo Impresionante Es un dios Dragón Ok No me acuerdo Como se llama La lanza Evangelion De hecho Era uno de mis Mira Ahí hay otra Ahí está El otro Proyectil De hecho Es algo Que más me gustaba De la serie El tema De que hubiese Lanzas Y que hubiese Referencias A la Torah Al libro Este De los judíos Libro sagrado Judío Me parecía Super interesante De las cosas Más interesantes De Evangelion Con esas Esas referencias Bíblicas Y ¡Oy! 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 Puedes esquivar El fuego Rodando Rodando Ok Casi 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 Llegamos Casi Llegamos Casi Llegamos Al A A la otra Flecha Al Proyectil ¿Ves? Se le va Pillando el Truco Muy fácilmente Mueres Unas cuantas Veces Porque No puedes Derrotarlo De otra Manera Hay otros Jefes Que he Durado Mucho Más Y he Muerto Muy Pocas Veces En la Mayor De los Jefes He Muerto Como Mucho Tres Veces Pero Porque Eran Sencillos Y Su Daño Era Relativamente Pequeño Comparado Con Este Dios Estamos Ante Un Dios El Feo Duro Se Encuentra Ante Un Verdadero Dios Hostia Los Bajones Vamos a Ver Que Hay Aquí Tengo Tengo Ah si Ya venimos Aquí Hace unos Hace unos Días Venimos Aquí Y ya vimos Que no había Nada Ok Se Encuentra La Mano Del Dios La Mano De Maradora Y Hemos Recibido Daño Pero No Pasa Nada Porque Llegamos Aquí Sanos Y Salvos Relativamente Y Utilizamos Nuestros Milagros Rezamos A Dios Al Dios Dragón Para Que Nos De Su Vida Ahora Si Que Nos Vamos A saltar La Cinemática Porque Ya La Hemos Visto Dos Veces Está Bastante Interesante Vamos A ver Quiero Ver La Lanza Otra Vez Es Impresionante Se puede Saltar No La Lanza Como Que Además De Tener La Punta La Punta Como Que Se Alarga Todavía Más Y Es Como Es 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 Para Matar Este Impresionante Lo del Dios Dragón Este Más Que Fuego Parece Que Lanza Magma ¿Verdad? Si me Quedo Aquí Detrás No pasa Nada ¿No? Vámonos ¿Qué ha Pasado Ahí? Tengo Que Esperar Creo Que Tengo Que Esperar Que Se Enfríe Y Que Guarde Otra Vez Los Ojos Rojos Y Se Pongan Los Ojos Amarillos Yo Creo Que Es Eso No Estoy Seguro Seguramente Vuelva A morir Un par De Vezes Más Pero Se Le Va Pillando El Truco A este A este Jefe Y Lo Cierto Es que Es fácil O sea Relativamente Es fácil Simplemente Es ensayo Y error Irse Acostumbrando A sus Movimientos Y sus Ataques Es Relativamente Fácil Lo más Chungo De este Jefe Es el Daño Sobre Todo Es el Daño Que hace Ya que Hace Un Daño Descomunal Hace Un Daño Exagerado Ahí He Muerto No 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 Muerto Vale Perfecto La garra La garra Se me olvidaba Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Intentándolo Que se puede derrotar Además no sé si es un archidemonio Estamos hablando de que es un dios Pero igual Este tiene Este jefe Tiene la categoría de archidemonio Y por lo tanto Podría seguir En el primer nivel En el palacio de la voletaria Y eso me gustaría bastante No me das miedo No me das miedo Me he atascado En la maldita columna Me he atascado en la maldita columna Y como un saliente En el pilar En ese pilar Que hemos visto ahí Me Me ha matado Por los pelos Igual si voy Sin escudo Voy más rápido Quizás Ya que el escudo No lo vamos a utilizar Para nada En este jefe Voy a guardarlo Vale Con dos manos Que ya hemos recibido daño Pero no pasa nada Vamos a asegurarnos De que lo conseguimos Curándonos ahora Hacemos un milagro aquí Con dos manos Los pilares estos Se destruyen mucho antes Ha sido porque me he retirado Se ha ido Me he retirado A curarme Y al retirarme Para realizar la curación Ahí he perdido el hilo Y por eso me ha matado Vamos a seguir por aquí Con esto destruyo Dos golpes flojos De R1 Así que Voy a aprovecharme de esto De que lo destruyo rápido Para Pasármelo antes Aquí el primer golpe Aquí retrocedemos Vale Avanzamos Aquí quita la mano Ok Joder ¿Qué cojones pasa ahora? ¿Tengo que volver para atrás o qué? No A ver Lo que hacía antes Era provocar el ataque Así que Solo vamos a destruir El primer grupo de obstáculos El segundo Vamos a permitir Que lo destruya él Provocando su ataque Y retrocediendo Claramente No vamos a perder Ni un segundo Vamos a hacer que ataque aquí Se quita la mano Ok Vale Vale Joder Ahora estoy perdiendo El maldito El maldito hilo De la puta situación Lo estoy perdiendo Vamos A ver Ataca mucho Mucho antes Ataca muchísimo antes No Vale, provocamos el ataque aquí Me cago en Dios, tío ¿Qué cojones pasa ahora? ¿Qué cojones pasa, tío? Yo no sé qué cojones está pasando ahora, tío La puta virgen No sé qué cojones está pasando ahora, de verdad ¡Aj! ¡Qué asco! Cuando llegas tan lejos, o sea, llegas ya casi a matarlo O a matar a un jefe Y después no puedes ni llegarle a la suela de los zapatos Tras llegar al final Me pone de los putos nervios Es como que todo el progreso que ha realizado No sirve para nada Y es fallo mío, no es fallo del juego Es mi puto fallo, que soy Que me estoy confiando demasiado No sé qué cojones está pasando Si no me estoy dando tanta prisa, si le he perdido el respeto Aquí al dragón Es un maldito Dios Vamos a ver Ok Destruye Esto Que vaya bajonazos, eh Pero bueno Es lo que hay Tampoco está tan mal O sea, no es un bajón muy agresivo Creo Que lo hace de forma progresiva Por lo tanto, no va a ser necesario Ni irá ahí Simplemente vamos a tener que ver la animación Efectivamente Simplemente ver la animación del puñetazo Que va a realizar el puñetazo Y nos vamos Vale Realizamos esto Lanzamos La lanza ¿Cómo se llamaba, tío? De Astrates O algo así se llamaba La lanza de Evangelion De Neon Genesis Evangelion O algo así La lanza de Astrates O Un ser Bíblico No sé, tío Eso El ataque hígneo Que hace ahí ¿Cómo te defiendes de eso? ¿Qué cojones tienes que hacer Para defenderte de eso? Es como si te pillas en cualquier sitio Estás detrás de una columna Te pilla Te pilla en cualquier sitio Igual hay un escondite A la izquierda O algo ¿Qué cojones tienes que hacer Aquí es ver La animación Y nos vamos Perfecto Perfecto Voy Haciendo ya Asimilaciones en mi cerebro Vamos asimilando Sectores del De la zona cognitiva del cerebro Asimilaciones Neuronales Y cognitivas Ok Hay unas Hay unas rocas Como flotando Que no mola nada, tío Vale, vale Ahora vamos a fijarnos En sus ojos Que tiene Cuatro en cada lado ¿Sabes? No tiene No tiene dos Como todo el mundo Tiene cuatro A ver Ahora si me ve Se activa Vale Era lo que quería ver Tienes que Escondiéndote ¿Qué cabrón? Me sigue viendo El cabronazo Vale Este también es un lugar seguro Y creo que aquí no te ve Vale Aquí tampoco Ve a Alfredo Duro No ve a los héroes Vamos a ver si aquí nos ve Vale, aquí también Tampoco nos ve Es un lugar seguro Eso sí Intimida un poquillo El jefe este A un niño pequeño Esto no se lo puedes poner Desde luego Ok 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 Estamos escondidos Podemos llegar hasta allí Vamos a esperar A que vuelva a mirar Hacia este lado Esto a un bebé No se lo pongáis No me jodáis A vuestros hijos No se lo pongáis No me jodáis Ay, ay, ay Si queréis dormir esta noche No se lo pongáis Este lugar es seguro Igual le derrotamos ya Vamos a ponernos el escudo En todo caso Y la otra lanza Dios Ha quedado crucificado Le han atravesado totalmente Bien Se ha quedado como aturdido Y ahora hay que rematarlo Y ahora hay que rematarlo nosotros mismos Con la espada Alfredo Duro va a matar a un dios Con sus propias manos Anillo del maestro Hostia, cuidado El anillo del anillo El anillo Ha quedado aquí como Ha quedado totalmente crucificado Paralizado por las astas Gigantes 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 que le han Hecho Totalmente inmóvil ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? Leer mensaje Cuidado con el fuego Expira fuego También hay que comentar Que tiene dos mandíbulas No sé si se habrá visto Vale, expira fuego Y supongo que eso me abrazará Vamos a leer Esto Hijo de puta No se quiere No se quiere abrir ¿O qué? Con la lava más adelante Usa arcos Yo no tengo arcos Así que Vamos a derrotarlo Con nuestras putas manos Huye Alfredo Los dos últimos golpes Lo podemos lograr Ahora mismo Y hemos derrotado A un putísimo dios Alfredo Duro acaba de derrotar Al dios A un maldito dios Asesino de dioses Trofeo de plata Impresionante Increíble Sin palabras Y este es el fin del nivel ¿No? Mirad como se han quedado Las astas Que le han atravesado Totalmente Impresionante Este Este maldito juego Tiene unas cosas Bíblicas De proporciones bíblicas Vamos a coger esto Esta Que igual es una armadura Alma de soldado legendario Tampoco ha sido Piedra de dragón pura Y alma demoníaca de dragón De un archidemonio Espesa nunca más Volverá a oprimirme La niebla incolora No me volverá a oprimir Jamás Jamás Soy libre Acabo De matar A un dios Que no solo era un dios Sino también era un maldito archidemonio Un god slayer Un asesino de dioses Alfredo Duro Pues al final Era más fácil De lo que me esperaba Pensaba que había que derrotarlo Con tus propias manos Pero no Buen tipo Ya lo sabíamos Que este hombre era Un Un buen ejemplo Ok Túnel colmillo piedra Sale como que sigue activo Aquí Se puede continuar En este nivel De colmillo piedra Vamos a ver También vamos A decidir algunas cosas Primero de todo Reparar el equipo Que aunque Lo hayamos dañado poco Es importante Repararlo Ok A ver Mejorar arma Vamos a probar una cosa No Voy a dejarme de pruebas Tengo 26.622 almas Vamos a subir de nivel Subimos la fuerza Para poder equiparnos Con armas contundentes Y poderosas No puedo subir más ¿No? Tengo 7.000 almas Y necesito Alrededor de unas 3.000 más Para subir de nivel Creo que derrotando Varios demonios Más Podría llegar a tener 26 de fuerza O ¿Cuánto necesitaba? 26 o 27 de fuerza Para poder Portar Armas Contundentes Muy bien Pues hemos derrotado A un dios Al dios dragón Vamos a ver Que hay detrás De la niebla Del archipiado Del caballero de la torre Que hace ¿Cuánto que le derrotamos Ya al caballero de la torre? ¿Cuánto tiempo Hace que le derrotamos? Ya hace casi un mes O meses ya Hace Uno o dos meses No tampoco Tanto un mes Que derrotamos Al caballero de la torre Por Milímetros O sea También me resultó Dificilísimo Era un maldito caballero gigante Tampoco era gran hostia Y éramos derrotado A un maldito dios Alfredo duro Dragon Slayer No solo Dragon Slayer Sino que God Slayer Es un asesino de dragones Pero más allá Es un asesino De dioses Y ya combinas Un dios y un dragón Y es la hostia O sea Teníamos aquí antes A Turok Que era el que derrotaba A dinosaurios Y ahora tenemos Alfredo Duro Que derrota Dragones Y además de dragones Dioses Aquí está el tío este Que es un Cabrón Hola Dross ¿Qué tal? Es feo Te deseo suerte Que nos deparará Joder Ese carro Cómo se mueve ¿No? Que puedes conjurar Cúbrete las espaldas Eso haré Esto me recuerda A Bloodborne Un poco Supongo que se inspirarían Al hacer Bloodborne Se inspirarían en esto Desaparece de aquí Dejad a los muertos Dejad a los muertos ¿Qué está pasando? Escucho pasos ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha pasado? Un montón de hombres muertos Aniquilados Están soldados celebrados Los conocían en su casa Y Hierba era una decreciente Tres Me ha dado No está nada mal Y más soldados celebrados Vale A tus espaldas Mierda Mierda Ya está El tramposo este Escudo del esclavo Que es un escudo Hecho con madera Muy curcio Espera Un lagarto de cristal Mira Creo que se me acaba de escapar ¿Qué cojones? Acaba de matar Uno de sus hombres Piedra afilada Oh Volvemos a encontrarnos Con soldados A ver si había por aquí A más Alguno Y otras podía haber Alguno Que nos tendiese Una emboscada Vale Tiramos Molotov Cócteles Molotov Vamos a ir uno a uno Si podemos Este Se ha quedado Nada Vale Los derrotamos Solo me han dado Una vez Creo Con trampa Más adelante Vamos a ver Que hay más adelante Que ya nos tiren aceite O algo Nos tiren cosas Cobarde Y tanto que un cobarde Estúpido payaso Nosotros no somos Unos cobardes Y lo hacemos Todo de frente ¿Y este hombre? ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Uh No Hostia Que estaba en estado Vale tío Es que estoy acostumbrado Ya A explorar en estado En estado humano Tío Y Perdón En estado de alma Y estaba en estado Estaba en estado humano Tío Estaba Guau Ese ha sido un fallo Por mi parte Debería haber cuidado más Pensaba que estaba en estado alma Macho Nada pues Si sabía que estaba en estado humano Pero yo en mi En mi conciencia Pensaba que estaba En estado humano macho Digo en estado alma Porque Al ser un nuevo nivel Pues estoy acostumbrado A iniciarlo siempre En estado alma Y tengo toda la confianza De explorarlos Sin Temor a represalias Pero No ha sido así Esta vez Vamos a ir por aquí ¿Nos tiran otra vez el carro? Creo que no Hay otra Otra vez esta aquí La de cristal La salamandra Como se nota que ahora estoy En estado alma La vida es mucho menor Hacen más daño Los enemigos Ok Se les puede derrotar fácilmente Con Con Unos pocos golpes Vamos Ya que tenemos aquí La curación Vamos a utilizarla Bastante A partir de ahora Para no gastar hierbas Vamos a aprovecharnos De que tenemos Esta habilidad Tan valiosa Por lo menos Coge las almas Nah Como las almas Que son Unas cuantas 8.000 9.000 Casi 9.000 Nos da todavía Para una curación más Vamos a ver Que hay aquí abajo Creo que por aquí Estará el payaso Probablemente ¿Qué coño es esto? ¡Una hija! Y he muerto Hemos muerto a la vez Como se nota El estado alma Tienes Muchísima menos vida Y los enemigos Te matan en dos golpes Básicamente Es jodido Estar en el estado alma A partir de estos niveles Y hay que andarse Con mucho cuidado Y con mucha paciencia Ahora cuidado Con los perros O los lobos Supongo que serán Perros Son como perros militares Que tienen En sus colmillos Como espadas Como hechos Para combatir Aquí tenemos A los tres soldados Tenemos un sitio Muy amplio Para combatir Así que vamos A aprovecharlo Nos han tirado Un cóctel molotov Por alguna parte Igual ha sido Uno de estos dos No me he fijado Quería haberle pillado Ahí Y me cago en Dios A tomar por culo A tomar por culo Las almas Tío Me cago en mi puta vida Ha habido ahí Un golpe Mío Que lo he fallado De una forma milimétrica O sea No sé ni como cojones No le ha llegado a dar eso Ya tengo que tocar Por cojones Stupid dog Stupid dog Man Perros estúpidos Vamos a intentar Hacer esto Ya que no tenemos Almas que pillar Pues vamos a intentar Hacerlo ahorrando El máximo de vida posible Y por lo tanto No subiendo vida Ni nada No curándonos Ahí Vale El que me ha tirado antes El Molotov Ha sido este Tío Vamos a Esperar un momento Lo marcamos Que hijo de puta Me ha matado Por Por milímetros Es decir Los milímetros Que antes me han faltado A mi para matarlo Ahora se los han regalado A el Perfecto Perfecto Este hombre Que cojones Lleva Lleva Como una espada Gigante Otra vez Este es el primer La primera vez Que veo Esta parte Y hay que Ver que es La primera vez Que lo juego Y no solo eso Sino que además Es difícil Estoy en estado Alma E ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! Vamos a ver, otro más ¡Correcto! ¡Perfecto! Si nos vamos acostumbrando a este nivel poco a poco Y nos lo pasamos ¡Suscríbete! El trozo de madera se ha salido disparado ¿Qué va a comentar así? Mira, voy a hablar de cosas Ya que esto se está alargando un poco Y se va a alargar seguramente un poquito más ¿Cuál era aquí? Está el asesino este El ninja Vamos a hacer que nos ataque primero Pues fuera Garras Vamos a hablar de juegos parecidos a la saga Souls Y Soulsborne O como lo llame la gente Hay otro que tengo también Que lo regalaron un mes en Playstation Plus Que es el Lord of the Fallen O algo así Los señores de los caídos Lords of the Fallen Y me llama la atención O sea, la gente dice que es una mierda de juego Pero el problema es el siguiente Me acuerdo que cuando sacaron la beta de Nio No solo la beta abierta Sino también la cerrada Para gente que echamos la solicitud Para que nos diesen la beta cerrada Mucha gente nos lo dieron A mí, por ejemplo Todo el mundo Toda la gente que eran unos apasionados de Dark Souls Se quejaban de Nio Decían Es que Nio es súper difícil La dificultad es artificial Les dio por decir que En Nio tenía dificultad artificial Incluso hubo gente que lo explicaba Por qué tenía la dificultad artificial Y todo eso Lo han intentado combinar con Ninja Gaiden Y ya se ha salido fatal Y el resultado es que es un juego cojonudo Y todo el mundo que critica Lords of the Fallen Es gente que le encanta Dark Souls Como en su día criticaron Y fueron justo los mismos Los que criticaron a Nio en su día Y por eso No me inspira mucha confianza Las críticas de Lords of the Fallen En parte Me inspira un poco de confianza Porque es gente Que confío Pero Teniendo en cuenta Quien es el resto Y a la gente que critica Lords of the Fallen Como que estoy por jugarlo Y no prestar mucha atención A las críticas Oye Ni tan mal Si que me acuerdo Que mucha gente Estaba en contra Totalmente en contra Del Nio Y decían Es que este juego Tiene dificultad artificial Es que es una mierda Han intentado Lo de las tres posturas Es una chorra Y ahora Y ahora el caso Es que todo el mundo Lo juega Y bueno Todo el mundo De los que poseen Una Playstation 4 Lo juegan Y está bastante Y a mi me gustó bastante Y de hecho Me pareció Más difícil Y más creativo En el nivel de dificultad Que los juegos de Souls Ya que los Souls Son buenos Pero tampoco A mi me gustó Me pareció Más creativa Más creativa La dificultad Del Bloodborne Como que hay más Más formas de morir Y más Más enemigos Más tipos de enemigos Hay Más dinamismo En los combates Contra gente Que son Humanos No sé Me pareció Más característico El Nio Y a mi me gustó Bastante Además De que no entiendo Mucho de la cultura Japonesa Pero Hostia puta Que son Lo de los ojos rojos Y me acaban de dar Un flechazo En toda la cabeza Toda la calva Aquí estos hijos De puta Me van a hacer La vida imposible Vamos a hacerle Un backstabbing Debe haber alguna forma Debe haber alguna forma De poder quitarme A esos tíos De encima Tío Los que disparan flechas Con las ballestas Otra vez Que lo fallo El backstab Ahora sí Una puñalada Por de la espalda Este tío También vamos a Hacerle una puñalada Tampoco Le he vuelto A fallar No sé A mí como que Lords of the Fallen Tampoco Es de esos juegos Porque hay mucha gente Que hay muchas veces Que a la gente No le gusta un juego Y a mí me gusta Y puede que Lords of the Fallen Pase lo mismo Porque Sí que es cierto Que la gente Que lo criticó En su día Eran Muy fans De Dark Souls Y venían mucho De jugar los Souls Vease Muska Muska Es otro de estos tipos Pues que todo lo comparaba Llegó incluso A comparar Metal Gear Solid Con Dark Souls O sea Para que veáis El absurdo De De la comunidad Donde llegó La comunidad De Dark Souls En una época De hecho Hay muchísima gente Que Hay muchísima gente Pues que odia La comunidad De Dark Souls Por eso mismo Tío Por la gente Tan jodidamente Arrogante Que hubo en su día Eran Podías ni hablar Con ellos Siempre todo Te restecaban No es que No es tan bueno Como Dark Souls Y lo peor Y Que eso Por desgracia Bueno Perdón Por fortuna Eran los que menos Había Pero hubo Una época En la que Muchísima gente Muchísima Muchísima gente Solo se fijaba En Dark Souls Por su dificultad Es decir Un juego tan bueno Y tan fabuloso Como es Dark Souls Y como es su saga Que tiene Esta riqueza De Esta riqueza artística Maravillosa Con unos jefes Tan originales Y cosas que Una historia Tan Bien elaborada Y Contada con Cuentagotas Que es Una forma de narrar Muy original Me estás diciendo Que estás jugando esto Solo por la dificultad Y que lo único El único factor positivo Que sacáis Es la dificultad Me pareció muy triste Y además Fue una Una ola De gente Impresionante Un montón de gente Diciendo lo mismo De que El juego Este juego Por la dificultad Y este juego No es difícil No respeta La muerte La muerte en los videojuegos La muerte en Metal Gear Solid Es una puta mierda Y la muerte en los videojuegos No significa nada menos Andar sur Un montón de gente Que se puso así Y que realmente Rozaron La pesadez Y el patetismo Durante bastante tiempo Durante un año largo Durante un año bastante largo Lo Estuvieron así Bastantes personas Tenemos al mercader loco Hierba Vale Y espadas Que me das Lanza corta Estoy por comprar La lanza corta Espada de caballero Escudo de caballero Este también está En el Dark Souls ¿Verdad? Claymore Estoy por comprar La lanza corta Ya que la lanza Si vas subgradeándola Vas mejorándola De nivel Va haciendo Puedes hacer Un gran arma Que creo que es El arma De la lanza De falange Algo así Que hace muchísimo daño Sobre todo De penetración Cota de plata Este es interesante Porque esta armadura Al parecer Pesa poco Y puedes realizar también Giros Y puedes rodar Muy fácilmente Con bastante Con mucha defensa física Lo cual es bastante bueno Estoy por comprarlo Y hacer la prueba Voy a comprar Estas dos cosillas Y esto también La lanza corta Para tenerla Vamos a hablar con él Nunca se sabe No pasa nada Creo que es la primera vez Que compro algo Un mercader Vamos a ver Efectivamente Efectivamente Con este puedes rodar Y tienes más defensa Pues hijo Me voy a quedar con esto Si, claro El sanduro Se pone Se pone Chulo Y dice No, no, no Ahora mismo Ahora voy con armadura Vale Es para dos manos Esto también es importante Un momento Y ya está Y aquí se acaba No sirve para nada esto Tienes que cruzar el humo El humo por cojones Que cojones, tío Que diantres Par diez Hay que atravesar el humo Cuidado con enemigo Han dicho Así que hay que tener cuidado Bueno, aquí tenemos A Don Quijote De la mancha Que tiene un mandoble Así que hay que tener cuidado No se lo había visto Pensaba que era Como otro cualquiera Que llevaba escudo Y espada Uh Uh Bueno Lo positivo Que solo hemos pedido 1400 almas Podríamos haber perdido Muchas más Así que ha sido buena compra Yo creo que ha sido buena compra Eh No se puede mejorar La armadura En este juego Creo Así que Por ahora vamos bien Sanduro Se 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 Mejora Lo cierto Es que está potente La armadura Podemos disminuir Una cantidad De daño Palpable Recuerdo que estamos Viendo el mapa Estamos viendo este nivel Para Y no estoy Intentándomelo pasar Para Para nada O sea Estoy explorando el nivel A ver lo que nos ofrece Si es muy difícil Viendo caminos Y tal Viendo los caminos Que podemos tomar Ha atacado de nuevo A pesar de que no he dado R1 Cosa que Me parece raro Este juego Tiene sus cosas He recuperado vida Con ese ataque Es algo que llevo Viendo bastante tiempo Que a veces cuando ataco O rechazo un ataque Como que hace El sonido de curación Pero yo pensaba Que era como Yo que sé Alguna tontería De este juego Pero no, no Al parecer Si rechazas el ataque Justo a tiempo Te recupera algo de vida Ah no Pues serían Estos tíos Curándose Si creo que son ellos Curándose Por cierto Esta misma tarde Dentro de Un poquito Voy a estar un poco más Streameando Voy a ir al game Y voy a ver si tienen El Demon Souls En físico Para comprármelo O sea Me está gustando realmente Y quiero comprármelo En físico Para tenerlo en caja Como tengo el resto De los Souls Y tenerlos Puesto en En mi habitación Tenerlos puesto En En mi biblioteca De videojuegos Físicos Junto a los libros De Shakespeare Junto a Shakespeare Dostoyevsky O sea Tengo Tengo Los malditos Souls Al lado de Dostoyevsky Así de Así de patética Es mi vida Vamos a ver Sin embargo Si que es cierto Si que es cierto Que hay gente Que dice Que estos juegos Son muy Son muy buenos Y Y merecen Estar junto A estos libros Junto a estos autores Clásicos Cuidado Vamos a intentar Hacer esto Con cuidado Con cuidado Las patadas Ya he visto Que desestabilizan Quitan bastante Hostia Que me ha dado Que me ha dado Hostia puta Coño Es que ya Ya estoy empezando Ya estoy empezando A desrecibir objetos Bastante contundentes Voy a ver si puedo Utilizarlo Puedo llevarlo A ver la flamígera Si puedo llevar la flamígera Oye Que puedo llevar la flamígera Tú Eso sí No ruedas tanto Uuuu Oye Estas armas Estas armas Están Realmente potentes Vamos a probar También la lanza Coño Puedes atacar Mientras te defiendes Algo increíble Muy bueno Vale Vamos a probar Más ataques De la lanza No está Nada mal Vamos pillando Armas interesantes Y espada Dos manos Que este tiene 130 No soy demasiado fuerte Con este Hostia puta Es que fíjate Fíjate Si es más grande Que Alfredo Duro Por favor Esto es demasiado grande Vale Este es como El cuchillo carnicero Que más tarde No sé si Upgradear El cuchillo De carnicero O upgradear Esto Si ir mejorando Esto O el cuchillo De carnicero Decisiones Que tendré Que ir tomando Vamos a quitar Esto del inventario Para ir rápido Y tener Soltura Aunque lo tenga De segunda mano Me lo voy a comprar En serio Un momento ¿Ahora no puedo Pasar aquí o qué? ¿Ahora no puedo Otro ninja Joder Nos están dando Bastantes hierbas Lo cual es Bastante bueno Es un buen dato Aquí había Un rival Pero que no No nos vamos a enfrentar A él Ahora cuidado Con el tío Del mandoble Le he esquivado Demasiado Le he esquivado Demasiado He dado Bastantes Volteretas Vamos aquí A Tiene una Una forma De ataque rápido Perfecto Esta es una buena zona De farmeo Esta es una buena zona de farmeo Yo no veo Yo no veo ninguna emboscada Aquí está este hombre Venga Ven aquí Ven aquí Vamos a ver Sus movimientos Un poco Vale Vale Es muy 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 Lento Pero tiene magia Vale Ya decía yo Que algo Me estaba No me estaba cuadrando Mucho en este enemigo Vamos pegando Poco a poco Para conocerle No podemos hacer Más milagros He cogido una llave Y me parece Que una hierba También A ver si puedo Hacer algo Nah No puedo Vamos a subir Para aquí No sé ¿Qué es esto? Almadero Y cerebrado Eso es todo No puedo descender De un salto Vamos a hacer Desrotar a los arqueros Pero bueno El ninja Bueno Vamos a comer una hierba Vamos a tomar una Luna llena Decreciente Venga Que esto suelen dar Decrecientes A ver Cómo podemos Apañarnoslas Ante esto Ah Hijos de puta ¿Qué es lo que Vamos a hacer ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¡Suscríbete! También era decreciente esa, creo Efectivamente Vamos a tomarnos una A ver si podemos explorar hasta el máximo el mapa Hasta la zona del jefe, si es que lo hay Supongo que sí ¿Estos son unas escaleras o...? Bueno, no sé Voy a ir por aquí Primero Bueno, este juego tiene Cosas Tiene cosas que no me molan nada, macho Como eso de Que fallen los enemigos los golpes de esa forma Como lo ha fallado ahí Sabes que en las alturas Pasan cosas como esa He muerto Ok Pues vamos Viendo el nivel poco a poco Vamos viendo el nivel Como es y... Y creo que para mañana Para mañana ya podré Pasármelo Me doy una vuelta más Y me voy ¿No? ¿No? planning No 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 También vamos a intentar hacer una cosa, voy a intentar llegar hasta la zona que antes he evitado y hablar con el de la tienda. ¡Me ha matado! ¡Me cago en mi vida, tío! Es algo que no me gusta mucho porque este tipo de cosas no me gustan mucho, macho. ¡Qué asco! Me ha matado de una forma bastante rara, pero bueno. Tenía que esquivar, o sea, no sé, creo que sí que le quedaba estamina para esquivar a mi personaje. Vamos a ir por aquí a ver qué hay, que nunca antes había ido por aquí. Es un atajo, una vez te pases todo eso. El enemigo del hacha, el payaso, yo lo llamo el payaso porque me recuerda a un payaso, un bufón. Me ha dado una llave que no sé para... no sé lo que abrirá. Bien, eso ha sido correcto. Gran hacha, oye, me están dando armas y cosas muy interesantes, ¿eh? Puf, todavía me he quedado un huevo. Puf, todavía me he quedado un huevo. Me he quedado muchísimo, tío. Vamos a bajar por aquí. Vamos a subir. Vista espectacular. Vista espectacular. Vamos a obrar un milagro. Joder, los ninjas. No sé lo que me ha dado y tampoco voy a pararme. Y bueno, a ver si mañana ya me puedo pasar este nivel. O el próximo día, no sé si mañana haré streaming. Creo que sí que me da para el escudo ese. ¡Qué cabrón! ¿Pero cómo cojones ha hecho eso? ¿Qué? Vamos, ataca, ataca. Ataca, vamos, vamos, vamos. Estoy muerto. Pues nada, a ver si... doy una vuelta más, ¿vale? Que cuando digo dar una vuelta es no solo una vida, sino llegar hasta este punto. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Y me voy ya. Fíj diferencia. Mm... 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 Será cabrón el personaje Le he dado R2, tío Y no ha atacado No sé si será por el mando O por el juego, tío Pero es que el único juego En el que pasa cosas raras Con el mando Es en este, ¿eh? En el resto me va todo perfecto Vamos a ver ¡Suscríbete! No Ha hecho lo de... En vez de atacar Ha hecho lo de desequilibrar al exponente Vamos aquí Vamos, trepa, trepa Corre, corre rápido Antes de que te llegue una flecha Bien Provocamos a los ninjas Que vengan Uno ha desaparecido Que cabrón Vamos con los dos objetos Dagas Creo que el que Antes me ha dado un objeto También ha sido una daga Tío Y también ha sido una de las que Bueno, eso fue eso está muerto a tus espaldas qué cabrón tío nada me voy me voy a ir ya lamentable o sea que no haga que no haga el ataque por atrás me parece cuanto menos lamentable también un poquito joder me gustaría seguir pero me tengo que ir me gustaría dar una vuelta más pero es lo que hay voy a farmear aquí un poquillo a ver si me dan alguna planta, una hierba sigue por ahí el dragón de los cojones pues nada pues nos vamos vamos al nexo, reparo las cosillas dejo cosas en el en el baúl de los recuerdos y me voy oye que he derrotado aquí a un jefe este stream ha estado bastante bien vamos el dios dragón a mi me ha gustado bastante o sea sí que es cierto que un poco no lo matas tú completamente sino que es muy como se dice muy preparado está todo preparado para matarlo pero bueno es original a ver hablamos con este hombre vamos a dejar las cosillas vamos a dejar cosas aquí tengo muchas hostias de estas vamos a dejar el alma del dios dragón también vamos a dejar aquí las piedras voy a leer esto una extraña piedra dragón pura mejora las espadas rectas las hachas los martillos y demás mena aplica el poder de fuego en un arma vale hostia pues este hay que guardarla para un jefe porque tiene pinta de esto un nivel máximo de 5 entonces mi espada que es nivel 5 o nivel 6 no puedo bueno no sé ya lo veré esto tiene que subirle el daño el arma acojonante tío vale ese le podría hacer a esta espada igual a un jefe que sea medianamente difícil le puedo puedo hacer algo grande vamos a guardar también el lanza la lanza por ahora vamos a guardar las garras granacha la flamígera y espada dos manos vamos a guardarlo todo por ahora vamos a guardar también ya que ya que no lo uso voy a guardar la armadura estriada para no cargar con el peso y la túnica de santo también ya que si también la túnica de santo anillos he cogido aquí el anillo de maestro que a ver más daño impacto directo reduce los demás celebre por sus respaderos se dice que está imbuido de un hechizo singular y esto aumenta el límite de peso para los objetos vale voy a llevar bastantes anillos por ahora fuerza hercúlea vamos a quitar el de fuerza hercúlea vamos a poner el de maestro para ver cómo baja a ver lo quitamos no se ven las estadísticas aquí que contundente perforación ya que directo yo lo voy a probar lo voy a probar tengo curiosidad por ver lo que es saber mi estado también energía peso de equipo 21 de 47 peso de objeto 47 sobre 112 está bastante bien el impacto directo supongo que el impacto directo será todo el daño físico no es decir todo lo que sea mágico lo reduce pero el impacto directo creo que este anillo me viene bien a mí vamos a también vamos a reparar las cosas preparar el equipo hostia 112 también puedes comprar hierbas de la luna creciente aquí vale pues aquí aquí lo dejo ha sido un buen episodio la verdad ha sido un buen streaming porque he derrotado a un jefe y por otra parte hemos explorado una zona que es totalmente nueva que yo tenía ganas de verla ya que es el resto del palacio laborataria a ver igual voy a hacer una cosa antes de irme que es ver si hay algún si esto es el límite si esto es el límite ya del mapa y del mundo quiero saber si es el límite creo que sí porque con todo lo de la lava y este jefe tan contundente supongo que será el fin del nivel aunque ahí hay como un templo ahí más adelante pero no lo sé no estoy seguro hay una vista espectacular más adelante cierto es que sí está chulo pero no sé como que se puede seguir ¿no? aquí hay un asono por aquí un duende estará arriba o no sé vamos a ver aquí vamos a ver si se puede avanzar por algún tipo de sitio si puedo encontrar algo por aquí me parece muy raro ¿no? que esto sea ya el final y es el final oye genial por cierto este juego es relajante de cojones a mí me relaja macho cuando estás así contemplando las cosas un momento cuánto daño le he hecho que quiero saber lo del daño directo si tienes esencia alma blanca podrás continuar aquí no sé lo que es la esencia de alma blanca tío una tendencia voy a buscarlo ahora mismo voy a buscarlo ahora mismo en internet para saber lo que es tendencia mundial muestra el equilibrio de las almas de cada área y del personaje tenemos aquí todas las hierbas los lotos las piedras el culo nexial el lozo de piedra pues nada pues vamos a regresar vamos a regresar al nexo y me voy del juego ha sido un buen día ha sido un buen streaming a mí me ha gustado bastante de hecho el jefe del dios dragón es impotente pero fácil o sea me ha parecido fácil comparado con este con esta bestialidad de jefe que era acojonante de lo difícil que era este como que estaba todo planeado sabes te lo dejan todo en bandejas te lo dejan todo en bandeja y resulta o sea es bastante resultante comparado con la anterior la anterior es súper difícil y dices hostia tío tienes que recurrir a un puto bug para dispararle o sea para matarle perdón y bueno vamos a guardar las piedras acabo de encontrar un lagarto y esto las polainas estriadas también las voy a guardar y aquí llego los dos anillos y me retiro ya me retiro de Dark Souls mañana supongo que posiblemente mañana continúe así que perfecto oye este stream me ha gustado me ha gustado bastante este stream no sé si ha sido hoy porque tengo los electrolitos hinchados o qué no sé pero este stream me ha gustado y no sé el jefe es imponente o sea me ha gustado el diseño del jefe pero es raro ¿verdad? que un juego que un jefe de un juego de los Souls pues sea tan alejoriamente fácil pero bueno ha estado muy original o sea como muy a lo Evangelion casi y bueno ya me piro tío ya me piro voy a apagar el streaming espero que espero que no haya habido ningún error ni que el micrófono esté haciendo locuras ni el stream ya me piro o mi no no ni